Vamos a esperar que los historianos se conecten. Estamos en Alto Mayor City. Vamos a esperar que la gente se vayan conectando, en lo que se conectan, hoy de 6 a 6, se le murió la plaza, uno de la plaza de Sansón Granbuá. Vamos a esperar que los historianos se conectan, vamos a pasarle al rey Sansón Granbuá por primera vez. Saludos hermano. Saludos hermano. ¿Cómo te sientes? Si te dicen que me siento bien, no es verdad. Gracias. 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 O sea, ascendencia haitiana Descendencia haitiana por parte de mi papá Ok, entonces tú eres nacido y criado aquí en la República Dominicana Nacido y criado aquí mismo en Manchado Aquí mismo en Manchado Aquí mismo nací Y yo nací aquí porque nací en esta casa con comadronas Aquí mismo Aquí mismo nací O sea que nací en el altar Mamacita Otra pregunta importante porque tú sabes que tú tienes un público a basar Ya antes en el mundo que te conocen Por ejemplo, ahora mismo Hay gente conectada del mundo entero Y quisieran saber un poco de lo que sirve el misterio Otra pregunta ¿A los cuántos años tú entiendes que tú tienes el llamado de ese brujo? Bueno Giovanni Escúchame primeramente Buenas tardes para todos Sí, nos lo saludamos Escúchame, buenas tardes hermanos y hermanas Y compañeros espirituales Hermanos de hermandad, buenas tardes Escúchame que no fue el pedacito de eso Sí, eso nos fue Eh, Giovanni Tengo para decirte Que a los cuatro años de edad No sé si muchos de los autorianos conocen a esa persona Fue donde primero me subió Gran Boa Wow Él está engrifado señores Fue donde primero me subió Gran Boa En un bate que le dicen Santa Lucía Donde mi A los cuatro años A los cuatro Mamacita De los cuatro años estamos Wow, es algo increíble ¿Tú trabajas con Gran Boa o existe otro espíritu que tú...? Bueno, prácticamente Sincero de espíritu y misterio Gran Boa es el rey porque Gran Boa es el que esté en consulta siempre Todo el mundo Gran Boa, Gran Boa es el que está en consulta Gran Boa es el que está en consulta Gran Boa es el padre Vigini aquí Es el rey de la casa como diríamos Gran Boa es el rey de la casa Pero también aquí estamos Tenemos a Sassá Tenemos a... Este es Minela Petuo Eh, Zacá también Que Zacá es muy muy de la familia Porque son espíritus que vienen con papi Pero hay otro lugar De la管 Gastronoma De la manera De la comercializar Es la que no pare importa De la información Es la información Como dice Me Cere, de tanto que te ha pasado y que siempre ha estado contigo, cuéntanos algo de algo que como que tú digas, concholes, de verdad que los Cereciten. Bueno, te voy a empezar, yo voy a decir, cuando yo era pelotero. Oh, tú jugabas pelota también. Yo jugaba pelota y por ignorancia, yo dije, el día que yo sea millonario, no brego con él. Con brujería. Con brujería. Señores, escuchen bien. Bueno, estoy en mi play, estoy en mi play, me tomando mi play. No es un secreto para nadie, los que me conocen saben. Que estuve en el trayectoria de firma y papi me devolvió el contrato, porque se encontraba muy poco. O sea, que tu papá vivía aquí en el país también. Claro, papi ya. Gracias. 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 Señoras. Vamos. Vamos. Alguien quisiera hacerle una pregunta a Sansón. Alguien quisiera hacerle una pregunta a Sansón. Que… Prepare su preguntica. Si alguien tiene alguna duda. Quiere salvar algo en especial. Déjenmelo saber para nosotros preguntarles. Estamos en vivo por primera vez, e inclusive para Gueto Gaga. Sansón, gran buen la casa. Rompe. Sansón, algo más que agregarle. Sólo te decía ahorita de la fiesta. En Noviembre. Sí. Todos los años, empiezo el día primero, esta es la esposa mía. Sí, señores, un saludo, un saludo a la licenciada. Ya usted sabe, Elvis Morota saludando al compadre aquí. Saludo para mi compadre. Sin bulto alguno, estamos aquí, bro, sin temor. De lo mío personal, Morota. Dale un saludo a Morota que está aquí. Morota, mi hermano, tú sabes que tú eres de lo mío personal. No, bulto. Sí. Seguimos, noviembre, diciembre. No, noviembre. Noviembre. Diciembre aquí en República. En noviembre, yo empiezo todos los años, el día primero de noviembre, lo que él agresaba en Haití. Ok. Todos los años. Yo voy a una cantadora que le llaman Sante Libera. Libera es, yo le canto un rezo a mis hermanos. Aquí venimos en diciembre. En diciembre. A darle mambo con tarima. Es una vaina bien, sí. Algo bien. Algo muy innovador. Sí, sí, sí. O sea, que empezamos 20 y culminan cuando los espíritus dicen. Tú sabes que en esto, uno empieza pero no termina. Porque son ellos que saben cómo tú vas a terminar. Eso es así. Bro, un consejito a los hermanos espirituales que tú puedas decirle. Gracias. 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 llenar de prendas y viven en casa de Yagua. Dame un close-up antes que tú digas la palabra, por favor. Miren a esas gran bojas. ¡Full! Proseguimos. Que todos los brujos se quieren llenar de prendas y viven en casa de Yagua. No critico a aquel que vive en casa de Yagua aunque yo no vivo en ella. Gracias a la misericordia. Que tengo que vivir en ella, que los espíritus destinen que yo tenga que vivir en casa de Yagua. ¿Vivo en casa de Yagua? Amén. Pero, esa crítica es media odona porque ¡Gracias! Gracias. Y mandarle un saludo cordialmente a todos los italianos, un abrazo fuertemente. Y los que tengan discordia con uno o con otro, abrácese. Correctamente. Qué lindo cuando uno tenga una fiesta, cuando uno tenga una fiesta, que estemos todos allá. Eso es así. Eso es lindo. Como pasó con Santa Marta. Mira Santa Marta. Cada vez que Santa Marta toca una tambora yo estoy allá. Así mismo, salúdame a Marta que se encuentra en Haití, que mucha gente no lo sabe ahora mismo. Sí, Marta está en mi tierra. Sí. Marta, oye lo que te voy a decir. Tú estás en Haití, te voy a concheche y con todo. Como quiera que tú vas. Bueno, pues, de nada nos tocamos allá, pues yo tengo que ir. Pero si tú dices antes que yo, grande de allá, de que soy una botellita de clerencia. Ay, ay, ay. Pero del de Leogán. Ay, ay, ay. ¿Qué es el bueno? Es el bueno, el de Leogán. Bueno, bro. Marta, si te quiere. Más más, usted sabe que a usted no hay que decirle más. Y como tú dices, Marta.